¿Cómo va la juego? Muy bueno ¿Cómo va el club? 6 por 5 6 por 5 6 por 5 ¡Contact! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Good work, Alex. Rally is the hook point for Egress. Watcher to 3-1. Alex, 3-1. I got you. I got you, 3-1. I got you, 3-1. Who the fuck is this? I got you, Tarrac. Tarrac! 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 Echo 3-1 to watcher. Alex, what happened? Terrorist attack. Multiple Marines KIA. Okay. Gas stolen. We need evac now. Roger. Tracking multiple Russian forces headed your way. Sit tight. We're pushing to you for fast exfil. Watcher out. Mentalized. What the hell does that mean? Means you no longer have clearance, Colonel. Those are my Marines. We need a QRF in there right now. That's not advisable. And that is not your call. Colonel. Laswell. General, my men. Norris, give us a minute. Yes, ma'am. We've got a situation. The Kremlin has suspended all deconfliction channels. The Sixth Fleet is pushing into the Black Sea. And chemical weapons are now in the wild. Your fingerprints are all over this, Laswell. Fix it. General, right now intelligence is our best weapon. We've tried intelligence. Get me a better weapon. John. Aswell. Where are you? Occupied. I've got a problem. Russians. Word travels fast. Chemical weapons have fallen into terrorist hands. They could be anywhere. Paris, New York. London. When can you brief? We're just in. Sergeant Garrick, roger up. Go for Garrick. Terror threat level is now critical. Possible multiple attackers. Bombers or something worse. Do we have snipers in position? Negative, Sergeant. Can't unduly alarm the public. Terrorists know that too, sir. Garrick, don't turn London into a war zone. Clear? Yeah. Crystal. Out. Looks like we're on our own, lads. We'll handle it. Let's get it done, yeah? A-foam. Sergeant. Head's up. White van. Weapons in view. That's them. Saber to Raven. White van, multiple military age males. Weapons visible. Moving to intercept. Roger. Let an attack in inland. Do not engage. White van, left side. Go. 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 They're here, brother. They're here. Come here. Go. Don't fucking move. Police, police. Get your hands up now. Get down on the ground. Get down on the ground. I'm just gonna tell you. Take it off, suspect. Gun, gun. Fuck. Gun, gun. Gun, gun. They fucking got it. Saber two. What the hell is going on down there? There's been a detonation at Piccadilly Circus. Shots fired. Officers down. We need medical down there now. They're not done yet. Let's move. Let's take a fight. Hey. Fucking fire. Take control. Take control. Oh my God. Get control. This is what we need. I need a stun. Oh my God. Get it on the ground. Now, now. Get that gun. All units, all units. Attacks are underway. ¡Gracias! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Si hago nada me cago lo suelto, lo suelto Lo agarro, lo tiro Dios lo bendiga La puerta es cerrada La puerta está en la puerta Todos estén calientes Vamos a sacarte de aquí ¿Estás cortado? Estoy bien Vamos ¿Puedes escuchar las voces? Sí, ahí están, ahí se escucha Sí, sí, sí Banco de feria Ya no sé qué Esto no debería haber sucedido en el primer lugar, señor Pero nos sentimos en medio arraste Así que todos podían seguir pretendiendo en la guerra Vamos a ir jugando para esa gente ¿Por qué si tuvimos nuestras manos cerradas? ¿Por qué si tuvimos que hacer esta gente? Sí, yo ahora voy Es que es por Mario que no está en el chat Si no hubiéramos que a todos hablar con el chat Sí, es que ustedes están 4 de la... No tenemos la oportunidad a la de estos reglas de engagement, Capitán Sí Ellos nos pueden decir dónde Ellos nos pueden decir dónde No nos dicen cómo No me han visto en las semanas Ah, mierda, lo invitó a Esteban No me has hecho en los números ¡Cuerto, bien, sí! ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Yo, yo, yo me acuerdo que yo he hecho estos paquetes de idiomas. No, pero, pero ese phrase no está por ahí. No, 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 no. Ahorita comienzan a tirar paquetes viejos, seguro, y igual es así, como hacen siempre, en toda esa parte de los padres de Atalia. Y seguro lo meten ahí. Pero buena es la aparición del madre, porque se ve el madre cargando el sniper. Y digo yo, que bueno ese madre, cuando venamos el madre no te quiero encontrar. Sigo yo, que malo, madre. Que malo, madre, que malo, madre. ¿Sí? Es un soledadero, pero... Ah, es que ellos están jugando, con Al-Qatal y tu gente. Y yo no hago distinción entre Al-Qatal y el Armae de Rusia. Son dos terroristas. Nunca usáramos estos poesos. Ah, ok, ok. Antes de qué? Vamos a ver, voy a ver si le puedo poner esto en español. Vivimos como esto todos los días. Es hora de ir. ¿Quién es esto? Alex, este es mi hermano de lieutenant. Sí, voy a buscar aquí a ver si encuentro un paquete. Ah, yo traté también y no lo encontré. Capitán Price. Solo en el inglés. Ni siquiera sale lenguaje, madre. Creo que tienes que descargar un paquete de lenguaje en la tienda. Claro. No sé si usted está en comando. Y el ejército ruso todavía está aquí. Esta ocupación debe terminar. Eso podemos concordar, ¿sí? No. Ah, ¿los dos estamos saliendo? ¿Los dos escuchamos ahí? General Barcozman controla la ciudad. Tenemos planes para cambiar eso. Estamos populares, Charlie. El famoso ya. Si te quedas, podemos ayudarte. Pero si te quedas, te luchas. Si te quedas, te luchas. Ah, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Gracias. Hola, ¿sí? Están los agres. Follow me. Están los agres. Sonidos. Están los agres. Están los agres. Están los agres. ¿Cómo? Explosives. Eso va a tener atención. Y la seguridad de la base rusia, dejando la abierta a un ataque. No tenemos nada de vuelta. Es demasiado cerca en ese camino, y nos perdemos. Seguire para el ataque aéreo. Alex, toma las armas. C-4, con el detonador. Gracias. Cuidado a mi sister. Buen suerte. Usted también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amerki! ¡Amerki! ¡Gracias! ¡Amerki, ahora compara el paquete de riepter man. ¡Felizad! ¡Yeah, ahora no! ¡Gracias! ¡Gracias! No voy a verlo, voy a dejar el like Es que me va a dar spoiler, pero yo también quiero pasarla Escucha tu arma, y ve que te mueres Es tan bueno Seguirme ¡No! ¡Generable! 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 ¿Cantienes? ¡Generable! 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 Se va a general y ya le digo en el primer cuadro dice input device, safe area of embrane, tooltips y en el segundo dice subtítulos, selección de idioma, es el segundo, pero a mi me sale francés e inglés si, eso es lo que me sale a mi tambien, inglés, francés si 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 voy a tratar de hacer una misión, que albo a la mano de la semana ¿Qué tipo de trabajo? ¿Punishment? ¿Punishment? For fighting back Men on the work line Women to the trucks This is where we split up You need to comply to blend in Mango over there That's cloth enough Get through that main door I'll find it PUNISHMENT For fighting back MEN ON THE WORK LINE! WOMEN TO THE TRUCKS! This is where we split up. You'll need to comply to Glantin. They go over there! Punishment... ...for fighting back. MEN ON THE WORK LINE! WOMEN TO THE TRUCKS! This is where we... I hit our system... We ...punishment... ...for fighting back... ...for fighting back. Men on the work line! WOMEN TO THE TRUCKS! ...shave! ¿Qué es lo que pasa? Punishment. For fighting back. Men on the port line, women to the trucks. Women on the... Men on the port line, women to the trucks.